¿Qué gran momento vivimos ayer aquí en Imagen Televisión para conocer a nuestra representante en Miss Universo 2021? Agradezco a la ganadora Andrea Mesa, Miss Chihuahua y Mexicana Universal que está aquí acompañándonos. Y bueno, fue muy emocionante el momento porque es un gran concurso de belleza dirigido por Lupita Jones, quien lleva años encontrando belleza mexicana increíble para los certámenes de belleza internacionales en donde hemos quedado muy bien parados y bien guapetones. Así es que bienvenidas, estoy rodando bellísimas de cuatro guapas que nos van a representar de diferente manera. Por ejemplo, Andrea Martínez, Miss Nuevo León, es ganadora de Mexicana Hispanoamericana. Ana Karen Bustos, Miss San Luis Potosí y Mexicana Charm Internacional. ¡Vean la sonrisa! ¿Cómo no iba a ganar Miss Charm? Y bueno, Ángeles Castro, Miss Oaxaca y Latinoamericana Universal, el cual es un concurso que resalta los valores de los mexicanos. Ahora sí, platíquenme el momento de ayer de la emoción. Empezamos contigo, Andrea. Estuvo increíble. La verdad es que estábamos todas así, otra vez reviviendo el momento de la final y pues fue un momento que nunca se nos va a olvidar. De verdad, fueron horas y horas de trabajo resumidas en un poquito de programa, pero lo llevo conmigo para siempre. De verdad, vivimos de todo, lloramos, reímos con nuestras amigas porque hicimos una súper bonita amistad con todas que al momento de que se tuvo que hacer el corte a las 15 finalistas, pues te lo juro que yo estaba llorando con mi compañera de habitación porque pues ahora yo tenía como la responsabilidad de hacer esto por las dos y por todas las demás que no lo estaban haciendo. Claro, qué increíble. Pero dime, ese segundo cuando dicen que ganas, ¿qué se siente en ese preciso segundo? Como que hasta sientes que lo estás soñando. Sí, todas coincidimos en que se sintió como un sueño. Estábamos ya las finalistas y están por decir mi nombre y todo el mundo me decía es que parecía que te ibas a ahogar porque yo estaba respirando súper acelerada de que no lo podía creer. Yo decía, por favor, Dios está conmigo, ayúdame. Y cuando dicen mi nombre, puedes ver mi reacción en el video. Solo mi reacción fue brincar y saltar y no sabía quién abrazar, a dónde correr. Ya se te borra la mente y ya no sabes ni qué hacer. Claro, dice Dios mío, ayúdame, pero también ella se ayudó porque ha hecho un trabajo increíble y es la constancia. Por eso es que estás tan bien y vas a ser una digna representante. ¿Cuándo va a ser Miss Universo? Muchísimas gracias. No tenemos ninguna fecha oficial todavía, pero nos dijeron que aproximadamente en el primer trimestre del año que viene. Entonces tenemos muy poquito tiempo para seguir preparando. Buenísimo, no hay que bajar la guardia. Y bueno, platícanos por este lado cómo son los diferentes certámenes. ¿Tú a quién nos vas a representar? Del Estado de Nuevo León, pero como México en Miss Hispanoamericana. Del norte, venimos representando. Pues es que somos representantes de diferentes certámenes internacionales. Andrea, va a Miss Universo. Yo voy a Reina Hispanoamericana que se celebra en Bolivia. Entonces nos vamos a Bolivia el otro año aproximadamente en febrero, marzo. Y bueno, somos México. Somos su cultura, sus colores, su diversidad, sus tradiciones ante el mundo entero. Y eso me llena de orgullo. Increíble. Y bueno, o sea, Luis Potosí, ¿cómo es el concurso de Miss Charm? ¿Todos sonrientes todo el tiempo? La verdad es que estamos contentas. O sea, creo que se ve en nuestro ahora que estamos felices con el resultado. Mi concurso va a ser en octubre del próximo año. Entonces todavía vamos a tener un poquito más de tiempo para apoyar también a mis compañeras y a prepararnos para traernos esa corona para México. Al final del día decimos nosotras ya no somos Andreas, ni Ángeles, ni Karen, ya somos México. Claro, me encanta que lo vean así. Y bueno, que nadie te haga enojar de aquí a octubre porque tienes que ganar esa corona. Eso, todo bien. Y por acá, Oaxaca, platícanos porque me encantó lo que me dijiste, que vas a resaltar los valores de México. Claro, la aportación cultural de México al mundo. Y qué mejor de uno de los estados con más diversidad cultural que es Oaxaca. Estoy muy orgullosa de poder representar a todos los oaxaqueños y a los mexicanos en un certamen tan nuevo como este. Vamos a sacar lo mejor de nosotros y demostrar al mundo que México sigue siendo una cuna de gente increíble, de mucha cultura, danza, tradición. Y pues estoy muy contenta. Platícanos, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, ¿cómo ha cambiado el concepto de la belleza desde Yalitza a Parísio? No cambia el concepto de belleza porque es algo que he venido platicando durante mucho tiempo, que debemos de dejar de contar la misma historia, tanto como mexicanos como oaxaqueños. El oaxaqueño tiene una mentalidad cerrada de lo que es la belleza, de lo que es la estética y siempre, ¿cómo pintan a una oaxaqueña? ¿Cómo pintan a una mexicana en el mundo? Muy diferente, no la pintan como somos nosotras hoy. La diversidad se ve en este cuadro de reinas. La diversidad se siente. Y eso es México, pero cambia en la apreciación. Hay revistas importantes en la apreciación. O sea, hay revistas importantes como Vogue colocando en sus portadas a caras oaxaqueñas, a modelos oaxaqueñas, mostrando lo que realmente es la cultura que puede ser tradicional, pero a la vez fashion, que puedes hacer de una rabona. Y la belleza con sus orígenes y con todo. Y les voy a decir una cosa, me encanta que las cuatro hablan maravillosamente bien. Entonces, eso es muy importante porque son figuras públicas y tienen que hablar por nuestro país. Y son mujeres inteligentes y preparadas, lo cual me encanta. Nada más la última pregunta, rapidísimo. ¿Soñaron siempre con ser mises o eso de repente se adquiere en el camino cuando te das cuenta que tienes, pues ahora sí que las cualidades? Son historias diferentes. Yo lo adquirí. Yo tenía un sueño frustrado. Era un sueño. Era un sueño. Era un sueño que tenía desde los 15 años. Ok. Vi la oportunidad y la usé para que voces fueran escuchadas. Traigo a todas mis mujeres conmigo, a todas esas mujeres que quieren salir adelante con fuerza, como lo hizo Yalitza, ahora me toca a mí en este momento. Así que espero que se dé. Por supuesto que se va a dar porque ya lo decretamos aquí. Nos da muchísimo gusto. Esperemos que regresen cuando traigan esas coronas internacionales a México. Muchísimas felicidades. Y bueno, ¡que viva México! ¡Que viva! Regresamos del otro lado del estudio con Yurira Sierra. Felicidades a todas ellas. Gracias, Oscar. ¡Suscríbete al canal!